hola qué tal amigos nos encontramos con este vegetal vegetal es un vegetal que es medicinal llamado mentado chayote tiene trompa así como que está enojado pero no 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 es así amigos mírenlo como es el frío ahí se ve un poquito de la punta ahí está este es un fruto es vegetal se ve en guía esta es su hoja es una hoja grandota hoja ancha como de dos cuartos de mi mano y está enredada en este árbol naranjo naranjo dulce lima chichón de lima limón vale esto se da en climas húmedos y fríos vale corte y nos vamos